La moda es parte de mi vida. La moda es aburrida, pero me gusta. La moda está en todas partes. Empieza ya desde la más temprana edad. De bebé te viste en un color determinado para indicar cuál es tu sexo. En casi todas partes del mundo llevan las nenas rosas, los nenes celeste. ¿Quién viste a su nene de rosado? Sería una mentira. Imaginate que uno pudiera decir a través de la moda algo más que me encanta esta marca. Imaginate que pudiera saber a través de la ropa lo que otras personas piensan. Por supuesto que la moda expresa ya una posición. Mi hermana llevaba con gusto su remera con el mensaje Energía atómica, no gracias. Los mensajes en remeras normalmente no son más que dichos que están in. Estos mensajes tienen muchas veces un contenido sexual o en dios eran las estrellas populares. Yo quiero con mi moda decir más y saber más de lo demás. Una vez al mes elegimos un tema actual, el cual se plantea luego a la gente a través de internet, radio, tele y los medios impresos. Cada primer aburrido lunes del mes, los colores identificarán a cada persona. Así será el lunes bueno para algo, una vez al mes. Sobre un problema social, importante, hay diferentes opiniones. Un cuadro determinado mostrará qué opinión tenés. Rojo sería opinión 1, azul opinión 2, verde opinión 3 y las rayas rojas y azules no tendrían una opinión al respecto. Una vez al mes, del cuadro colorido que se verá en las calles, resultará también un cuadro de opiniones. Llevamos puesto lo que opinamos. Podemos verificar tendencias, conocer mejor a nuestros vecinos y también a nuestros amigos. Podemos senternos excluidos o excluir a otros. Podemos tener conjuntamente otra opinión. Podemos comenzar a persuadir personas a quienes no sabíamos en absoluto que teníamos que persuadir. Una vez al mes, podemos identificarnos a través de los colores. Mostrar una bandera. Mostrar nuestros verdaderos colores, true colors, sin quedar comprometidos a través de nuestra firma, como generación true colors. Imagínate que viene ese tipo que siempre te encantó y lleva puesto un color totalmente distinto al tuyo. Eso no puede ser. Tal vez él todavía no sabe sobre true colors.